En la pantalla, lean conmigo, dice No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Amén, esto es fuerte El que hace la voluntad de mi Padre, no sólo el que dice Señor, Señor Hemos cantado, hemos declarado que el Señor es Señor nuestro pero aquí dice el Señor Jesucristo que hay más que eso en el cristianismo hacer la voluntad del Padre Por eso hoy el sermón se llama Obediencia ciega, bienaventuranza de vidente Esa es una especie de proverbio que acabo de inventar Así como decimos, árbol que nace torcido, sólo Cristo lo endereza El que nace pamaceta, el Señor lo puede transformar Bueno, esos son mis dichos diferentes Pero este sería este Obediencia ciega, bienaventuranza de vidente Porque vamos a estudiar un milagro, un suceso en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan que definitivamente fue obediencia ciega Porque Jesús le dijo a un ciego, ve y fue Era obediencia ciega, no, pues estaba ciego ¿Están de acuerdo conmigo? No pudo haber obedecido de otra manera, era ciego Obedeció ciegamente Y regresó viendo Este es el asunto extraordinario Por eso se llama así este sermón Obediencia ciega, bienaventuranza de vidente Y déjenme introduzco de la siguiente manera El escritor Mark Twain, o como se pronuncia Se encontró un día con un hombre de negocios Un hombre de negocios que presumía de ser un bravucón Un hombre de Boston Y que presumía siempre de que él se salía con la suya fuera como fuera Y reconocía que incluso haciendo trampa Y un día cuando se encontró con el escritor famoso Le dijo, sabe una cosa señor Twain Voy a hacer un viaje a Tierra Santa Y voy a peregrinar allá en Tierra Santa Como los antiguos Voy a escalar el monte Sinaí Y cuando llegue a la cumbre Voy a leer los diez mandamientos En voz alta, a todo pulmón Desde el monte Sin impresionarse El escritor le dijo Tengo una mejor idea para usted Que desembozco no gaste tanto Y cumpla los mandamientos Que gana con ir y gritarlos Vívalos Toda la Biblia nos enseña Que la obediencia a Dios Es un principio fundamental del cristianismo Algunas personas enseñan Que una señal de que eres cristiano Que has recibido al Espíritu Santo Es hablar en lenguas Y por cierto no hablan del milagro De las lenguas de Hechos 2 Porque en Hechos 2 Había gente de distintas nacionalidades No se podían entender Había de Pontos, Partos, Medos, Selamitas De Frigia, Panfilia, Paz Capadocia Dice ahí los Yo he contado 17 lugares o nacionalidades Dice que no se podían entender Y de pronto todos dijeron Estamos entendiendo Cada quien en su idioma El milagro fue comunicación No incomunicación Pero estamos puros mexicanos Y de repente unos Empiezan a hablar en otro idioma Eso no es el milagro Eso fue para atrás Fue reversa, ¿no? Eso es la Torre de Babel El milagro en la Biblia Dice que personas Que no se podían comunicar Se comunicaron Pero hay personas que piensan Que eso es señal De que recibiste al Espíritu Santo Otros opinan Que es señal De que recibiste al Espíritu Santo O que eres cristiano Es la forma como te vistes Y mientras más anticuado Te vistas, mejor Si no te peinas, mejor Pero esas mujeres Algunas de ustedes, hermanas No las dejarían entrar En algunos templos evangélicos No las dejarían entrar Mucho menos algunas Que traen unos aretes Que parecen columpio De guacamaya, ¿verdad? O de periquito del amor Por lo menos O plato para recoger la ofrenda Hermano, ¿nos presta Los de las arracadas Para recoger la ofrenda? Platote Yo estoy exagerando Yo sé Pero en algunos lugares No las dejarían entrar No les servirían La Santa Cena Porque anda pintada Porque se puso chapetitos O cosas así Porque se arregló Porque se acuerdan Lo que yo dijo usted Si es soltera Usted sale Porque sale Y uno no se echó La mano Peínese Esa es otra cosa Pero algunas congregaciones Opinan Que la presencia De Espíritu Santo Se muestra En la forma anticuada O la música que usas Algunos piensan Es la música Pero la Biblia Es muy clara Y acaba con toda controversia ¿Cómo se nota Que eres cristiano? Obedeces a Jesús Punto Obedeces a Dios Vives una vida De obediencia a Él Ese señal Indudable Incuestionable De que eres un cristiano El Señor Jesús Lo dijo Les leo O lean conmigo Juan 15 14 ¿Cómo dice? Vosotros Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo os mando Hace rato cantamos Que es nuestro amigo Pero aquí dice Y nos decía el hermano Y es nuestro amigo Nos ofrece su amistad Sí Y además nos dice Si hacéis lo que yo os mando Y Lucas 6 46 También palabras del Señor Jesucristo Léanla conmigo ¿Por qué me llamáis? Señor Señor Y no hacéis Lo que yo digo O sea me llamas Señor La palabra Señor Es una palabra muy fuerte No la entendemos bien en español ¿Sabe que una traducción De la palabra Señor Es la palabra déspota? Una manera de decirse En otro idioma Es la palabra déspota Y para usted Para mí déspota Es una persona muy déspota Un mandón Se ha tenido Se ha desviado el concepto De la palabra déspota Hacia algo negativo Pero un Señor Es un déspota Porque ordena cosas Y los súbditos Las hacemos Se acabó Y eso nos convierte En verdaderos cristianos Pablo nos enseña Que la teología cristiana Se expresa en obediencia Miren Yo lo leo Pues aunque andamos En la carne No militamos Según la carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas ¿A poco nos emociona Con esas palabras? La gente que habla mucho De la lucha espiritual Y esas cosas Les encanta esto Aquello de tener poder Y de tener Y de tener autoridad Y no sé qué Y sigue diciendo Que nuestras armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Porque nos encanta Eso de destruir fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y usted y yo Pensamos que a lo mejor Lo que sigue Es que nos va a decir Y por eso les voy a dar La unción De no sé qué cosa La unción de algo La unción del oro La unción de las muelas De oro O la unción de los diamantes O la unción de alguna cosa Hay hasta unción De las escobas En una congregación Vendió el pastor Escobas ungidas Para que usted sacara La tristeza de su hogar Para que sacara El espíritu de divorcio Y ahí anda la gente Barriendo con unas escobas Que les costaron mil pesos Alguien me dijo Pastor Así podemos construir Las nuevas instalaciones Pues sí Pero estableceríamos Nuestro camino Al infierno Enseñando semejantes mentiras Parecería que va a decir eso El Señor Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento Y luego dice Y llevando cautivo Todo pensamiento ¿A qué hermanos? Por favor A la obediencia a Cristo Perdón que me emocione Eso es la teología cristiana El que finalmente argumentos Y cuestiones de poder Salen sobrando Porque llevamos todo A la obediencia a Cristo Eso es ser poderosos Eso es ser hijos de Dios La obediencia Y estando prontos Para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Eso está en Segunda Los Corintios 10 3 al 6 Y el pasaje Que va a ser Una especie de base Para este sermón Y para el del próximo domingo Porque culminaremos El próximo domingo Con otra parte De la enseñanza Es Juan 9 6 al 7 Lo leen conmigo Por favor Nos habla De la bendición De la obediencia Léanlo conmigo Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo Con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte En el estanque De Siloé Que traducido Es enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Hermano ¿Le importaba a usted Saber qué significa Siloé? Usted es de los que Está leyendo El evangelio de Juan Y cuando dice Y lo mandó al estanque De Siloé Usted dice No, si no me explican Qué quiere decir Siloé No sigo leyendo A usted no le importaba No es cierto Hay muchas otras palabras En la Biblia Y dice Y fue al monte Oreo O dice Y fue al lago de Genesaret Y nadie se pregunta ¿Qué quiere decir Genesaret? ¿Y qué quiere decir Oreo? No se lo pregunto Se sigue leyendo Tranquilo El predicador en ocasiones El estudioso de la Biblia Nos dice y nos cuenta Esa palabra significa tal cosa Y está bien Pero en esta ocasión No soy yo el que está diciendo eso Es Juan Inspirado por el Espíritu Santo Que nos aclara Que lo mandó a Siloé Que significa enviado O sea que lo envió Al enviado Aquí hay un mensaje Para nosotros Aquí un mensaje Para que nos identifiquemos Con este hombre Invidente Que obedeció ciegamente Porque no podía obedecer De otra manera Y regresó viendo Siendo bendecido por Dios El texto es muy claro Un ciego obedece al Señor Y regresa viendo La intención de estos sermones De este mes Es hacer uno reflexionar Sobre la obediencia Para que deje de ser Una idea o doctrina Una bonita cosa Que decir Y se convierte En una práctica Una vivencia Y un principio De vida cotidiano En usted y en mí Esa es la idea Discúlpeme que Discúlpeme que ahora necesito Beber agua por mi gripa Y ando con ese problema He aquí las enseñanzas Primera de ellas Obediencia es cumplir Una misión Más que teologizar O filosofar Sirvamos Se los pruebo Que este es el mensaje De estos versículos Leyéndolo solamente Al pasar Jesús Vio a un hombre Ciego de nacimiento Y le preguntaron Sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó este O sus padres Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este Ni sus padres Sino para que las obras De Dios Se manifiesten en él Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy En el mundo Luis soy del mundo Los líderes religiosos Han contagiado ya A los discípulos De esas ideas De aquella época Y querían teologizar Sobre el pecado Buscaban culpables De hecho los líderes religiosos Golpeaban con sus argumentos Y les importaba Presumir De sus profundos conocimientos Y el Señor Le responde con un principio Que no pudieron refutar Le dice el Señor Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar Y sabe que Es probable Que la traducción Pudiera tener una cierta variación Pudiera tener una cierta variación Déjame le leo El mismo pasaje En otras versiones De la Biblia Por ejemplo en la NBI Y en la Dios habla hoy Dice así la NBI Mientras es de día Tenemos Plural Que llevar a cabo La obra Del que me envió Viene la noche Cuando nadie puede trabajar Y la Dios habla hoy Dice Mientras es de día Tenemos que hacer El trabajo Del que me envió Pues viene la noche Cuando nadie puede trabajar Esto habla Que se trata Como de De ese plural De respeto Que usamos usted y yo Como cuando No sé Cuando usted escribe una tesis O cuando está dando un discurso Y de repente dice Creemos Y se refiere a usted mismo Solamente Se creemos Que pero no es más que usted Y usted O sea no está hablando No le encargaron un trabajo En equipo Es usted solo Pero usamos el creemos De una manera así como de respeto Es probable que así está usando Señor Pero me parece que también está diciendo Que participamos en eso Ahora bien Si les dijo algo radical Y muy claro Respecto a su pregunta Su pregunta era ¿Quién pecó este de sus padres? ¿De dónde viene la pregunta? En aquella época se pensaba Que el ser humano Estaba enfermo En proporción directa A sus pecados Si alguien estaba leproso Seguramente había cometido Muchos pecados Si alguien estaba paralítico Seguramente había sido muy malo Y era fácil de creer eso Porque si usted me dice a mí Que yo ya ve que tengo Colección de enfermedades Cada año me sale una nueva Cancelo, cancelo Dicen los otros Este Si usted me dice Oiga pastor Pues hay que ser porque usted Comete muchos pecados Pues que le digo Ni modo que diga No, pues si O sea si Nomás que sabe que Si de veras fueran Directamente proporcionales A mi pecado Yo no sé porque estoy vivo Ya debería estar muerto Hace bastante tiempo Si de veras fuera así En aquella época Como en nuestra época Se crea en el karma La gente seguramente Cree en el karma Y creían así Por eso preguntaron Si una persona está enferma En virtud de sus pecados Pero este nació ciego O sea ¿A qué horas pecó? Y había dos teorías Una de ellas Es que antes de nacer Ya existías Y que había Podía uno pecar Allá antes de nacer Que absurdo Y la otra teoría era Que los padres Habían pecado Y que como castigo Para ellos Pues le vino Ya no me escuchan Si perdonen No me estén desconectando ¿Qué les pasa? Y entonces Estas eran las dos teorías Y por eso estos preguntan Señor ¿Cuál será la causa? ¿Quién pecó Este o sus padres? Y si contestó el Señor Les dijo No es que pecó Este ni sus padres Sino para que las obras De Dios se manifiesten En la misma respuesta Contundente Ya está implícito Lo que les quiere decir Fue una respuesta sencilla Breve Menos de 20 palabras Después los confronta Con su argumento Más significativo Y en resumen Me parece que Lo que les dijo Fue esto No tengo tiempo Para discusiones Infructuosas Estoy ocupado Obedeciendo a mi padre Cumpliendo con misión En la vida ¿Me pueden dejar en paz? Me parece que fue algo así Lo que les quiso decir Así que hermanos míos Obediencia es cumplir Una misión Sirvamos Más que cualquier otra cosa Sirvamos Y no es que esté malo Estudiar la Biblia Y reflexionar Y analizar Y no es que esté malo Defender la sana doctrina Hagámoslo Por amor de Dios Porque tal vez Esa es nuestra misión Justamente Pero sirvamos Hagámoslo para servir Para hacer el bien a otros Pepito 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 El de los cuentos Estaba jugando un día Juegos de video Y su mamá lo regañó Le dijo No haces más que jugar Juegos de video Vete a traer las tortillas Y se fue a traer las tortillas Y tardó horrores Acá los comensales En la casa Querían comer Y usted sabe Que sin tortillas La vida no vale nada No es cierto Y entonces Estaban acá Preocupados Y finalmente Regresó el chamaco Pepito Y la mamá le dice Lo obvio ¿Por qué tardaste tanto? Y Pepito le dice Es que cuando estaba Pasando por el parque Estaban tomando fotos A todas las participantes Del Corcuso Miss Universo Había cámaras Y reporteros Por todas partes Y me detuve Viendo a Miss Colombia Miss Venezuela Miss Brasil Miss Holanda Miss Inglaterra Su madre lo interrumpe Y le dice ¿Y mis tortillas? No, esa no la vi Dice Disculpenme el mal chiste Pero así de mal chiste es Que ustedes y yo Nos entretengamos En discusiones infructuosas Y renunciemos a nuestra misión Porque tenemos una misión Si nacimos Ya tenemos una misión Nomás con estar aquí Ya tenemos una misión No importan nuestras características Deficiencias o capacidades Ya tenemos una misión Déjeme decir algunas cosas Que nos puedan ayudar Somos padres Por Dios Ya tenemos una misión Irrenunciable Eres hijo Es decir Tienes papás Tienes una misión Camarada Eres hermano Eres esposo Esposa Tenemos una misión Por favor Que nadie venga a decirnos Es que no sé cuál es mi misión Espérame Tienes esposa Tienes una misión Tienes hijos Tienes una misión Tenemos una empresa O trabajamos para una empresa Tenemos un oficio Desarrollamos una actividad artística Estudiamos Algo Esa es tu misión Joven Joven estudiante Tú que a veces te preguntas ¿Cuál será mi misión? Tu misión es sacar 10 En todas las materias Ser el de cuadro de honor Esa es tu misión De estudiante cristiano Tienes una misión Tienes una misión Tenemos un ministerio En la iglesia Perdón Somos miembros De una iglesia Tenemos una misión Al ser parte De esta comunidad Tenemos un ministerio En la iglesia Tenemos una misión Hemos sido dotados Con habilidades De parte de Dios Tenemos una misión ¿Ha notado Que tenemos un privilegio Muy grande De tener voces Muy lindas En nuestra iglesia ¿Ha notado eso? Cantantes Extraordinarios Yo sé que en toda congregación Siempre hay uno Dos Y muy bendecidas Iglesias Tienen hasta tres O cinco Que cantan En tono de fu ¿Verdad? Gente tan desafinada Que se desmaya Y no despierta en sí No vuelven sí Vuelven fa Pero tenemos unos Que cantan Muy bien Hoy hemos tenido eso Y hay unas niñas En nuestra iglesia Hay dos en particular A las que les he dicho Oiga Cuidado con su voz Dios le dio esa voz Y no se la dio nomás Porque sí Discúlpeme Pero si un día Usted nos sirve al Señor Con esa voz que tiene Que le dio Se las va a ver muy difíciles En el cielo Cuando llegue con el Señor En el juicio final Y sé que estoy diciendo cosas Haciendo humano Lo eterno Pero es una manera de decir Cuidado con lo que Dios te dio Tienes que hacerlo Hazlo en el nombre del Señor Es tu misión Es mi misión Perdóneme Pero para usted Y para mí es fácil Encontrar nuestra misión Hemos sido dotados De habilidades De parte de Dios Es nuestra misión Tenemos un círculo De influencia Compuesto por familiares Esfera Esfera biológica Vecinos Esfera geográfica Compañeros De trabajo o escuela Esfera vocacional Y amigos Esfera fraternal Tenemos una misión Al hermano que Le mando yo Todas las madrugadas El devocional Y luego lo manda Quince cuantas miles De personas Además de que usted Lo manda a otros Y algunos Yo se lo mando directamente Me contó esta historia Me contó que alguien Le habló Y le dijo Oiga Me está llegando Un audio Y yo no pedí Que me lo mandaran Porque me he enojado Disculpe Aquí se inscribe la gente Y quien me inscribió No sé Pero no pidió Que lo quitara Y después Volvió a hablar otra vez Ya sé Quien me puso Una pariente Parece que alguien De ustedes Lo puso a su cuñado Alguien No sé Si ese señor Me está viendo No es usted Debe ser otro Porque hay varios casos Y resulta que volvió A hablar Y usted no va a creer esto O si lo va a creer Porque usted sabe Que a usted también le pasó La siguiente vez Que le habló Le dijo Oiga Alguien le está diciendo A ese hombre Que habla en el audio Toda mi vida Porque nomás de mí habla Si lo cree usted hermano No le pasaba eso A usted cuando vino Cuando fue a la iglesia Por primera vez Aquí donde sea No le pasaba eso Que sentía que todo Era para usted Yo pensé Que mi amiga De la prepa Que Bill Marellanos O más arriba Le había dicho Al pastor Abel Gómez Mi vida Porque todo lo que decía Me quedaba Todo me quedaba Esa hermana O esa persona Esa pariente Que inscribió A su pariente Pues entiende Que tiene una misión Y tal vez ha intentado Hablarle personalmente Tal vez no No sé Pero lo inscribe Porque le lleguen Los audios A ver si Y que cree No se ha dado de baja Nuestra misión Tenemos amigos Compañeros Todo lo que dije En nuestro círculo De influencia Tenemos una misión Nuestra misión Tiene que ver Con hacer lo que nos toca En nuestra familia En nuestra comunidad social Y en nuestra comunidad espiritual El reino Punto Hacer lo que nos toca De acuerdo a nuestras habilidades Nuestras responsabilidades Por eso Jesús Les dice No discutan Déjenme servir Viene la noche Ya no voy a poder hacerlo Mientras es de día Estoy vivo Es lo que quería decir Estoy sirviendo Así es que hermanos míos Primera enseñanza La obediencia La obediencia Es cumplir Con una misión En segundo lugar Obediencia Es creer En las obras De Dios Más que discutir Creamos en las obras De Dios Ahora la discusión Es posterior Al milagro La discusión Teológica La filosofía Que se aventaron Aquellos Fue antes del milagro ¿Quién pecó esto? Ahora ya sano Mira lo que pasa Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo Con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte En el estanque De Siloé Que traducido Es enviado Fue entonces Se lavó Y regresó Viendo Entonces los vecinos Y los que antes Le habían visto Que era ciego Decían ¿No es este El que se sentaba Y mendigaba? Unos decían Él es Y otros A él se parece Él decía Yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos Los ojos? Respondió Él y dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Hizo lodo Me untó Los ojos Y me dijo Ve al Siloé Y lávate Y fui Eso es obediencia Y me lavé Eso es obediencia Y recibí la vista Eso es gracia Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé ¿Cómo quieren que sepa? Cuando lo vi No lo vi Estaba ciego Cuando me encontré Con él No lo pude ver Ni siquiera sé Como es todavía Solamente hablé Con él Me puso lodo Luego me dijo Ve lávate Y ahora veo He aquí algo típico De la raza humana Dios realiza Un gran milagro Y en lugar de creer Los seres humanos Discuten al respecto Siempre pasa eso En torno a un milagro Del Señor Aún en nuestros días Debieron hacer fiesta Debieron haber llamado A la No sé A un conjunto musical Y en el kiosco principal Del pueblo Hacer una fiesta Establecer el día De la sanidad Del ciego Algo así ¿Qué hicieron? Discutieron ¿Es este? No, no es Se parece Pero no es ¿Quién lo sanó? ¿Quién sabe? Bola de chismosos Perdonen que me enoje Pero Por ejemplo El día de hoy Los intérpretes Racionalistas Opinan que Aquel hombre No estaba ciego Tenía un problema De higiene No se lavaba los ojos Y entonces tenía Unas como escamas Y el Señor Sencillamente le ayudó A limpiarse Lavar las escamas De la falta de higiene Otros creen Que se trataba De una infección Simple en los ojos Conjuntivitis Y que las sustancias Curativas de la tierra Que si tiene Sustancias curativas Activadas Con la saliva Que la saliva es ¿Cómo se llama eso? Que desinfecta Antiséptico Se sabe Los científicos Saben eso Hermanos químicos Y demás Que tiene ciertas sustancias Y que todo eso mezclado Le quitó la infección Y yo ¿Saben qué digo? Pues qué bueno Si así fue Perfecto Cambien lo absoluto El asunto Yo personalmente Creo que tenía Un problema más grave No sé Sus córneas No funcionaba Lo que usted quiera Pero el Señor Hizo un milagro Sobrenatural Sin embargo No importa Lo que digan Los oranistas El asunto es que Un milagro Es la intervención divina Para ayudar Que una necesidad Sea suplida Y eso fue lo que pasó Y hubo transformación En la vida De aquella persona ¿Qué nos enseña? Que Dios ama A los seres humanos Primera cosa En segundo lugar Léanla conmigo La segunda cosa ¿Está en la pantalla? Que Dios transforma vidas Es decir Se ocupa de nosotros Le importamos Y tiene poder Para cambiarnos Y cambiar nuestras circunstancias Y en tercer lugar Dios nos reta A creer Para bendecirnos Oiga Al invidente Le ordenó Ir al estanque De Siloé Que es traducido Es enviado Envió A alguien Al enviado Para que quede claro A todas las generaciones Que se enteren De este milagro Que todos Somos enviados A cada uno de nosotros También nos desafía A algo en particular A perdonar A pedir perdón A estudiar A capacitarnos A cambiar nuestra forma De hablar De discutir De actuar A dar A dar más A hacer mejor Las cosas A tolerar A luchar A decir A callar A orar A orar más A ser buenos mayordomos Etcétera Señor Señor Bendice mi matrimonio Bendice mi familia Por favor Mira que estamos En problemas Mi esposa y yo Estoy diciendo No estoy confesando Nada Estoy diciendo Una situación Hipotética Que no necesariamente Tiene que no ser así Pero no estamos En ese problema Mi esposa y yo Ahorita No se preocupen Digo porque La vieron salir Y no van a decir Ya se enojaron Pero voy con el Señor Y le digo Señor bendice mi matrimonio Mira que me llevo mal Con mi esposa Bendícenos por favor Ese es el milagro Que necesito Como la vista El ciego Y el Señor me dice Ve a Siloé ¿Qué significa para mí Ir a Siloé? Pues pedirle perdón Ponerme vulnerable Delante de ella Y decirle Perdóname Portarme de diferente manera Hablar con palabras Diferentes Cambiar mi estilo De relacionarme con ella Y con mis hijos Este hombre está ciego Ese es su problema Su necesidad es vista Y el Señor lo envía Al enviado Alabarse Igual quiere hacer Con nosotros Seguramente quiere hacer Milagros en nuestra vida Pero espera nuestra obediencia Ve y haz esto Vayamos ¿Cuál es tu Siloé? Porque todos tenemos Un Siloé A donde somos enviados A donde ir en obediencia Y demostrar Que creemos en Él Obedezcamos al Señor Creyendo en sus obras Y demostrémoslo Dando un paso de fe Creamos Que puede hacer milagros Creamos Que ya ha hecho milagros No sé No sé por qué Tantas ganas De no creer En muchos seres humanos Recuerdan Algunos de ustedes Saben Lo vivieron con nosotros Teníamos un año y medio Algo así aquí en la iglesia Y me vino un problema En mi corazón Me hicieron un estudio Muy serio Que se llama Prueba de esfuerzo con talio Me pusieron a correr Durante media hora No sé qué En una máquina Yo me estaba desmayando De verdad Yo creía que me iba a desmayar Me sentía muy mal Estaba demasiado cansado Tenía electrodos Por donde quiera Y luego Ya estaba Como se dice Con el suero Se dice eso Canalizado Cuando ya estaba A punto del desmayo Que era la idea Llevarme a ese punto Me quitaron de la máquina Me acostaron En una de esas Para checarme Con no sé Rayos o lo que sea Y me inyectaron Una sustancia radioactiva Talio Que se metió a mis venas Para luego verla En ese aparato Por donde iba circulando Para ver Donde estaban los problemas Y descubrieron Dos isquemias severas Isquemia Obstrucción En mis arterias coronarias Lo cual significa Infarto inminente Y a mi edad Muerte Tenía yo 41 años Y resulta que Me estuvieron en el hospital Ahí estuve Durante varios días Los hermanos diáconos Recuerdo me cuidaban Creo que no había siervos En esa época Era otra época De la iglesia Y resulta que Que un día Se metieron a mi cuerpo Por mi vena femoral Con una cámara De esas diminutas Para ver Y la respuesta fue Sus arterias están Perfectamente bien Abiertas ¿Qué pasó? No sabemos Se equivocaron No pudo haber sido La persona anterior a usted Que le hicimos el estudio Era una viejita De noventa y tantos años La persona después de usted Era un niño No pudimos habernos equivocado Si eran dos personas De la misma estatura Peso Algo Se puede confundir Pero en este caso No podemos confundirnos No faltó que me dijera Pastor a lo mejor No era eso A lo mejor traía un aire Pastor a lo mejor Era hernia y atala A mi primo También le diagnosticaron Equivocadamente Pastor a lo mejor Era algo muscular Se movió mal Y le dolía ¿Y saben qué digo yo? Para mí Para el caso es lo mismo Yo creía que me iba a morir Yo le decía Dios Señor No les hagas eso A los de Oreb Porque los que llegaron aquí después Que ya yo pastor Quiero decirles Que esta iglesia Antes tuvo un pastor Un fuera de serie Una persona extraordinaria Don Rolando Gutiérrez Cortés Aunque se apellidaba igual que yo No éramos parientes Él era nicaragüense De origen Pero una persona extraordinaria Una persona Muy linda Era un gran pastor Y murió joven 62 años tenía Cuando falleció Un tumor canceroso ¿Verdad? En el cráneo Y falleció Eso fue triste A mí me dolió Igual que a todos los de Oreb Porque era nuestro presidente De la convención nacional Yo era vicepresidente En esa época De la convención nacional Él y yo platicábamos bastante Creo que me apreciaba Y yo por supuesto Lo admiraba Y lo apreciaba muchísimo Pero se lo llevó el Señor Y yo decía en mi oración Señor Ya te llevaste a su pastor querido Y les traes a uno Más joven Yo pensé Hasta pensé Yo creo los de Oreb Porque había tres candidatos Y yo era el más joven De los tres candidatos Y yo era el más joven Para que nos dure más ¿No? Pensé Yo no me escogieron Por bueno Sino por duradero Y ahora resulta Que tengo diabetes Y le aquía Y no sé qué Y no sigas contando Y yo le decía A Dios eso Señor No puede ser Y por supuesto Pensaba en mi esposa Más que nadie En mis hijos ¿Qué tendría Isaac? 15 años tendría 16 años Elí 10 tal vez Y yo pensaba en eso Y pensaba Que me iba a llevar Dios Y decía Señor No de irme a tu presencia Neta De irme Si me gusta No de irme Irme si quiero Pero todavía no Decía yo Así es que Qué importa Si era un aire Criatura Te dio un aire O si O si era una torcedura El Señor me sanó Según los doctores Mis arterias coronarias Fueron abiertas Pero Qué manía De no creer Y si no creemos En lo que Dios Ya ha hecho Entonces Cómo creeremos En lo que va a hacer Cuando nos desafía Ve a alabarte ¿Qué hubiera? ¿Para qué? Si hacía todo Toda la vida Está bien fresco El lodo aquí En mis ojos Siento rico Ve a alabarte Claro que voy Y fue ciegamente En todos los sentidos De ciegamente Obedeció ciegamente En todos los sentidos Obedezcamos al Señor Creyendo en sus obras Y demostrémoslo Dando un paso de fe Pero además Una enseñanza más Obediencia Es atrevernos A ser diferentes Más que la opinión popular Atrevámonos A creer Debo leerles La siguiente parte Del pasaje Que nos corresponde En este sermón Porque la próxima semana Leeremos lo demás Llevaron ante los fariseos Al que había sido ciego Y era día de reposo Cuando Jesús Había hecho el lodo Y le había abierto los ojos Déjeme explicarle Que haber hecho lodo Con saliva Era pecado Porque los fariseos Decían que en sábado No se debía trabajar Porque la Biblia dice Que el sábado Deben descansar Entonces dijeron Si hay que descansar No hay que trabajar Definamos trabajar Y tenían cientos Literalmente No estoy exagerando Cientos de reglas Que decían que era trabajar Sanar una herida Era trabajar Hacer comida Era trabajar Cortarse las uñas Era trabajar Cortar el pelo Era trabajar Sacar a los animales A que hubieran Era trabajar Cortar hierbas Era trabajar Traer una aguja De tejedor Una persona Y se la pone así Porque se va a levantar Era trabajar Usted no podía cargar Herramientas Los asadones Las palas Ahí estaban Usted no podía cargarlas Ni guardarlas Era trabajar Ningún sábado Podía hacer esas cosas Y el Señor hizo Lodo con su saliva Era trabajar Según ellos Y eso era pecado Digno de muerte Volvieron Subrayé la palabra Volvieron Porque lo hicieron Muchas veces Puedes a preguntarle También los fariseos Como había recibido la vista Él les dijo Me puso lodo Sobre los ojos Y me lavé Y veo Entonces algunos De los fariseos decían Ese hombre no procede De Dios Porque no puede guardar El día de reposo ¿Qué estás diciendo? ¿No le das coraje? Un ciego ve Y este insolente Está discutiendo Que si en sábado Que si no sé qué Otros decían ¿Cómo puede un hombre Pecador hacer Estas señales? Estos tenían su lógica No puede ser De veras malo Si haces milagros Y había disensión Entre ellos Entonces volvieron A decirle al ciego ¿Qué dices tú Del que te abrió los ojos? Y él dijo Que es profeta Pero los judíos No creían Que él había sido ciego Y que había recibido La vista Hasta que llamaron A los padres Del que había recibido La vista Y les preguntaron Otra vez preguntaron Diciendo ¿Es este vuestro hijo? El que vosotros decís Que nació ciego ¿Cómo puedes ve ahora? Sus padres respondieron Le dijeron Sabemos que este Es nuestro hijo Sí Y que nació ciego Sí Pero como ve ahora No lo sabemos O quien le haya abierto Los ojos Nosotros tampoco Lo sabemos Edad tiene Preguntarle a él Y él Hablará por sí mismo Esto dijeron los padres Porque tenían miedo De los judíos Por cuanto los judíos Ya habían acordado Que si alguno Confesase que Jesús Era el Mesías Fuera expulsado De la sinagoga Por eso dijeron Sus padres Edad tiene Preguntarle a él Hermanos míos Algunos no lo captan Algunos sí Pero en esa época Ser expulsado De la sinagoga Era irte a la ruina Económica Porque si eras Expulsado de la sinagoga No podías comprar Ni vender En los mercados Del pueblo Y eso te llevaba A la ruina Así es que ser expulsado De la sinagoga Era muy grave Por eso los papás Se lebraron las manos Se ¿Cómo se dice? Se separaron de su hijo Y pregúntenle a él Edad tiene Y lo que responda Es de su responsabilidad Nosotros no nos metemos Con eso Que feos Pero tenían miedo ¿Qué pasa aquí? La insistente negación A la fe De los religiosos De aquella época Que resultó ridícula Por esa insistente Incredulidad Crearon una moda Crearon en la gente Una atmósfera De incredulidad Incluso los padres Tuvieron miedo De proclamar la verdad Que para ellos Era clarísima Podemos decir Que pusieron de moda No creer Es triste Pero mucha gente Decide no creer Por una razón Porque los demás Tampoco creen Me contó un Gedeón ¿Saben quiénes son los Gedeones? Son varones No sólo de México De todas partes del mundo De Estados Unidos Especialmente Ahí surgió esto Son varones Hombres de negocios Que dan dinero Para imprimir Biblias Y nuevos testamentos Y regalarlos Usted debe tener alguno Por ahí Que alguien le dio Alguna vez Son unos azules Típicos Hay unos blancos Para enfermeras Y doctores Y en los hoteles A los que usted va a hospedarse Aquí en Estados Unidos Ahí en los cajones Los Gedeones Los ponen ahí Son gratuitos Y resulta que un día Fueron a repartir folletos Aquí en la Ciudad de México En unas preparatorias Secundarias Y un hermano de los Gedeones Me contó esta historia Regalaron muchos Pero de pronto Salía una bolita De jóvenes Como que se veían Muy rebeldes Y impusieron una moda Porque uno de ellos Recibió el Nuevo Testamento Y saben que hizo Lo abrió Y empezó a arrancarle las hojas Y empezó a tirarlas al suelo Y pisotearlas Otro se unió Y agarró otro libro Que le dieron también al otro Y empezaron a hacer lo mismo Incluso en el bote de basura Un bote así de 200 litros Echaron los libros Que encontraban Y los empezaron a quemar Y había una jovencita por ahí Y un hermano me contó Que él no aguantó más Y que fue y le dijo Oiga ¿Por qué hace eso? Conoce ese libro Que dijo ya no ¿Por qué lo quema? No sé ¿Captan lo que estoy queriendo decir? Ni siquiera Ni siquiera sabían por qué Sencillamente se puso de moda Sencillamente otros lo hacen Yo también lo hago Eso fue lo terrible Que provocaron Aquellos hombres ¿Por qué insistir En buscar pretextos Para no creer? ¿Por qué preguntar a otros Y no a Dios? Pregúntale a Dios directamente ¿Por qué tratar de creer Lo que la mayoría piensa? ¿Por qué no atrevernos A creer diferente? El mundo se rige por modas Y a muchas personas Se le dificulta Del dindase de ellas Les parece más cómodo Dejarse llevar por la corriente Que nadar a contracorriente Les parece mejor vivir como todos Que incursionar en un nuevo camino Les atrae más ser del montón Que ser diferentes Pero el cristianismo Es esencialmente una fe Revolucionaria Distinta Contrastante Perdón La fe cristiana En esencia Es una fe revolucionaria Distinta Contrastante Y la obediencia Es justamente Vivir más allá De las modas Miren hermanos En la mayoría De las actividades religiosas De otra religión De la religión popular Hace una hora Que ya se había acabado esto A la mayoría Las personas Les parece muy largo Nuestros cultos ¿Qué? Dos horas de culto Y todavía vas al instituto Porque algunos de ustedes No vinieron hace ratito No Fueron al instituto Hora y media En el intermedio Echaron unos sopes allá afuera Ya lo sé Pero Hora y media estudiando ¿No es cierto? Y los jóvenes Los jóvenes preciosos Oiga Regresan en la tarde Por otra dosis Porque están aquí Algunos de nuestros jóvenes Todos nuestros jóvenes Y por la tarde Muchos de ellos Todavía regresan Allá a Plutarco Ayer Amanecieron juntos Los secundarios ¿Cuántos hermano Elí? ¿Tuvo usted? 28 ¿No eran 32? Me dijeron hoy en la mañana ¿Se le perdieron 4? Treinta y tantos Chamacos Reunidos Juntos Jugando Divirtiéndose Pero con Mensaje bíblico En cada juego En cada diversión En cada actividad Los papás Cuando un chamaco Se convierte Y los papás No son cristianos Siempre le dicen ¿Qué? ¿Al templo otra vez? Todo al templo ¿Qué? ¿Y das tu dinero? Eso sí les duele más En el alma Que en ninguna otra cosa Somos raros La verdad Sí estamos medio locos O sea Hay que comprenderlo Si dicen que estamos locos Porque Sí vivimos una fe Distinta Contrastante Que es nuestra obediencia A Jesús De hecho Si no fuera así Está dudosa Nuestra experiencia ¿Se acuerdan? En el plan Maestro Disipulado Decía en uno De los estudios Bíblicos Una experiencia Una pregunta Muy interesante Si en tu país Estuviera prohibido Ser cristiano Imagínese que en México Está prohibido ser cristiano No puedes ser cristiano Y un vecino tuyo Que le caes gordo Te acusa de cristiano Y te sientan En el banquillo Los acusados ¿Tendrían pruebas Para comprobar Que eres cristiano? ¿O te liberarían Por falta de evidencias? Podrían Porque la evidencia Principal es obediencia Y la obediencia Es justamente Vivir más allá De las modas Obedezcamos Y seamos contraste Hay un desafío Aquí Le llamo desafío De un vidente Porque ahora es un vidente Ahora él ve Era invidente Pero ahora es vidente Y si alguien dice Oiga pero se usa La palabra vidente Para referirse a alguien Que ve más allá De lo que se ve físicamente Pues también tenía Esa evidencia O esa capacidad Porque pudo ver algo Que ni siquiera podía ver físicamente Pudo ver en fe Lo que podía ser Jesús en él Había nacido ciego Y ahora podía ver Se enfrentó con Jesús Y decidió depositar Toda su confianza en él Fíjese tres pasos Me ayudan a ponerlos De una vez en la pantalla Por favor Creyó Perdón ¿Dónde está? Sí Creyó Obedeció Y dio Lo leen conmigo una vez más Por favor Creyó Obedeció Y dio Analicemos una de las frases Que pronunció Y que nos sintetiza Lo maravilloso De aceptar el desafío A obedecer Y creer en el Cristo Discutían Que si es pecador Porque sanó en sábado Porque hizo lodo en sábado Que si no es profeta Que si no es correcto Que lo que hizo No sé qué Y él responde esto Lo leen conmigo Si es pecador No lo sé Una cosa sé Que habiendo yo sido ciego Ahora veo ¿Qué tipo? No fue un seminario Jamás fue una conferencia Sobre teología cristiana No sabía leer Jamás había leído la Biblia Sabía seguramente Cosas de la Biblia Que escuchaba de la gente Si iba a la sinagoga Pues seguramente Estaba instruido En la palabra del Señor Pero no podía verla Él físicamente Y además Era una persona Que mendigaba Seguramente Su situación Sus condiciones No le permitían Una capacitación Muy elevada Sin embargo Reflexiona Con una fe Racional Extraordinaria No sé si es pecador Disculpen Yo no puedo resolver eso Que lo resuelvan los teólogos Que lo resuelvan Los hereditos En moral y ética Los filósofos De la ética Que lo resuelvan ellos Yo no puedo resolverlo Pero yo puedo resolver Una sola cosa Que él hizo una gran diferencia En mi vida Porque yo estaba ciego Y sé que estaba ciego Porque el ciego era yo Yo era ciego Y en mi presencia Era ciego No es algo que me dijeron Que me contaron Yo era el ciego Y ahora veo Que quieren que les diga Como quieren que no lo siga Me encanta este tipo Y lo maravilloso Es que lo vamos a encontrar En el cielo A este hermano A este vidente Y nos deja una enseñanza Atrevámonos a creer En el Cristo de Dios Y a experimentarlo Personalmente No era un teólogo Jamás había leído la Biblia Había sido ciego de nacimiento No entendía los recovecos De la religión La ley Y las tradiciones Pero de una cosa Estaba seguro El Señor Le había transformado La vida Su ejemplo Es una huella Que podemos seguir nosotros Dos cosas Podría decir En resumen Que podemos imitar De este hombre Que no nos digan Ni nos cuenten Creamos en él Por nuestra propia voluntad Ahora mismo Y dos Dejemos que nos dé visión Y sacien nuestra necesidad Más apremiante Propósito Esperanza Y vida eterna Le digo una cosa La invidencia De aquel hombre No era su problema Fundamental De hecho Cuando Cristo vino a la tierra No sanó a todos los ciegos A los que los sanó Los sanó Para enseñarnos un asunto Que hay una ceguera Más grave que esa El problema fundamental De este hombre Era el despropósito La desesperanza El no tener vida eterna Y eso es lo más valioso Que Jesús hizo en él Le sanó de eso El asunto de darle vista Fue circunstancial Fue una manera de demostrar Que le había dado Todo lo demás Y no cometamos el error De creer que esta enseñanza Es sólo para inconversos Para gente muy lejos de Dios Se trata de un desafío Para nosotros los presentes Creamos Por nosotros mismos Y no por tradición familiar O cultura comunitaria Creamos ahora mismo Y no busquemos en la filosofía Lo que sólo se encuentra En la fe Y dejemos que transforme Nuestra vida De verdad Que nos cambie Que nos haga mejores Que nos dé visión Pero recuerde Hay que ir a Siloé Que significa el enviado Hay que aceptar su voz Que nos envía Porque a lo mejor le digo Señor Ayúdame a ser un buen estudiante Amén Adelante Vea tú si lo es Son los libros El estudio La capacitación Porque no hay de otra Tenemos que hacer Tenemos que servir Y encontrar Nuestra misión en la vida Y realizarla con todo A veces me siento A veces me siento muy cansado Se los he compartido Ya esta lucha A veces me siento muy cansado En las noches Ayer Por la noche Llegamos muy tarde a casa Y yo venía durmiéndome Del aeropuerto a la casa Nos traía el hermano Moy Pero yo me venía durmiendo Porque estaba agotadísimo De la desvelada Del viaje de ida Y del trabajo allá Y además con gripa Que dicen que sólo se sana Durmiendo ¿Verdad? O descansando Y grabar el devocional Me cuesta trabajo Pero cuando recuerdo Ese hombre que habló Por teléfono Y que dijo ¿Quién le está diciendo A ese tipo Todo lo que yo hago? Cuando me recuerdo A 70 sacerdotes católicos Que reciben el devocional Y que lo comentan Y que hablan de eso Cuando me acuerdo De personas que me han escrito Y me han dicho De cosas que Les hizo experimentar Un devocional en particular Y que les hizo desistir De algo que habían planeado Con respecto a su propia vida Eso me despierta Fácil me despierta Porque sé que ese es mi siloé Yo debo obedecer Y debo ir Y hacer Y esforzarme Y Dios hará milagros En mi vida En la de mi familia Y en la de las personas Que quiera Él tocar A través de mi vida Hermanos míos Dejemos que transforme Nuestra vida de verdad Que nos cambie Nos haga mejores Nos dé visión He aquí La primera enseñanza De esta serie de sermones Obediencia ciega Bienaventuranza De vidente Obedezcamos al Señor Ciegamente Lo que Él nos dice Hagámoslo Él es Señor Es el Todopoderoso Y experimentaremos Bienaventuranza Padre Santo Te doy gracias Porque me has permitido Compartir esta palabra Con mis hermanos Te pido Dios Que nos bendigas a todos Para ser obedientes Señor A tu palabra A tu verdad Y tal vez Los que estamos aquí Señor Tenemos hoy Una necesidad muy grande Así como la ceguera De aquel hombre Algo que nos queja Algo que estamos sufriendo Señor bendícenos Por favor Sánanos Bendícenos Enséñanos Alienta nuestra vida Y sabemos que debemos Ir a nuestro siloé Allá vamos Señor En obediencia Queremos hacer tu voluntad Sigan orando mis hermanos Y quiero preguntar A alguien aquí Que tal vez nunca Le ha entregado su vida A Jesucristo Que reconoce Que lo que necesita Hoy de Cristo Es justamente salvación Propósito Esperanza Porque no le entregas Tu vida a Él Ahora mismo Me gustaría orar por ti Y pedirle al Señor Que escuche tu oración Y que te bendiga Y que entre a tu vida Hay alguien que quiere Entregar su vida a Cristo Hoy Me podría manifestar esto Levantando su mano Ahí en su lugar Quisiera orar por ustedes Y alguien que necesita hacer eso Dios le bendiga Le felicito Señora Dios le bendiga Señorita Le felicito de todo corazón Hay alguien más Dios le bendiga Le felicito Dios le bendiga Dios le bendiga Señorita Le felicito Dios le bendiga mucho Puede bajar su mano Alguien más tomó esta decisión Dígamelo Levantando su mano Ahí en su lugar Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Señora Pueden ponerse de pie por favor Todos los que levantaron la mano Pónganse de pie Ahí en su sitio por favor Ahora mismo Pónganse de pie Pónganse de pie en su lugar Quisieramos orar por ustedes Si alguien más tomó esta decisión De entregar su vida a Cristo Pónganse de pie en su lugar Por favor Déjenos orar por ustedes Les felicito de todo corazón Si alguien más tomó esta decisión Pónganse de pie ahora Vamos a orar por ustedes Por eso Quiero pedirles Vengan aquí al frente Mi esposa y yo Les recibiremos aquí Para orar por ustedes Pueden venir por favor A todos los que se pusieron de pie Vengan acá por favor Dios les bendiga Dios les bendiga Qué gusto verles Dios les bendiga Felicidades por su decisión Hola preciosa Pequeña Dios les bendiga Si alguien más tomó esta decisión Venga queremos orar por ustedes Les felicito de todo corazón Hola campeón Dios te bendiga Te bendiga mucho Te bendiga Dios les bendiga Si yo sé Dios les bendiga Le felicito por esta decisión Qué gusto Saber de esta decisión Hermanos Ciervos Dios les bendiga preciosa Hermanos ciervos Pueden ayudarme a venir acá Con los hermanos Gaby Puedo venir junto a su mami Si usted quiere Si puede hacerlo sin llorar Vengan ayudenme hermanos ciervos A orar por estas personas Ponerlas a las manos de Dios Pedir a Dios que les bendiga Y que no sea nosotros Para conducirles En el discipulado cristiano Acompañan a orar Si hay suficientes ciervos Oremos Adelante hermanos Señor Santo Gracias por este honor Señor que nos das De proclamar tu palabra En esta iglesia A través del canto La lectura de tu palabra Y la exposición Del mensaje del Evangelio Señor bendice por favor A estas personas Nuevos hermanos en Cristo Señor bendícelos Esta decisión Que están tomando Señor Y seguramente Están hablando contigo Ahora mismo Escucha Señor Sus ruegos Y sálvales Y bendíceles Señor Y haz de ellos Nuevas criaturas Y usanos a nosotros Para bendición de ellos Señor Enseñándoles tu palabra Cada día Te bendecimos por ellos Dios Los ponemos en tus manos Preciosas En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Dios les bendiga mucho Les felicitamos por esta decisión Manténganse en oración Con el Señor Sigan viniendo a la iglesia Lean su palabra Dios les bendiga mucho Pueden pasar a su lugar Felicidades por la decisión Tan importante Gaby preciosa Déle bendiga Amén Amén hermanos Que hermoso La predicación La palabra de Dios Y luego ese fruto lindo Ver aquí a nuestros hermanos Recibiendo al Señor Es lo que Hace fiesta En nuestra iglesia Y ahora vamos a Agradecer a nuestro Señor A través de nuestros Diezmos y ofrendas Dice la palabra de Dios Ahora pues Dios nuestro Nosotros Alabamos Y lo amos Tu glorioso nombre Porque quien soy yo Y quien es mi pueblo Para que pudiésemos Ofrecer voluntariamente Cosas semejantes Pues todo es tuyo Y de lo recibido De tu mano Te damos Ofrendemos Y diezmemos Con gratitud Y de lo recibido Amén. 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 Oremos hermanos. Señor, entregamos estos diezmos y ofrendas con nuestro corazón agradecido por todo lo que nos has dado. gracias Señor porque es cierto, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos te pedimos que tú bendigas este dinero, que bendigas nuestra iglesia para que cumplamos con los ministerios que nos toca hacer Señor y que Padre también bendigas los hogares de todos los que componemos esta congregación que nada falte en nuestros hogares Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Amén Amén y estamos aquí hermanos en este culto también para celebrar una ordenanza que el Señor nos dejó y Él dijo hacer esto en memoria de mí digamos que es una ordenanza y hablando de obediencia debemos responder justamente así con obediencia por eso les invito para que celebremos la comunión de la iglesia he invitado a unas familias en particular para que estén acá al frente por favor como símbolo de aquella celebración original del Señor con sus discípulos pasen por favor hermanos a los que les hablé para que estuvieran acá en la parte de arriba suban por favor invito a todos los demás a que celebremos esta ordenanza el acuerdo de nuestra iglesia es que si usted ha creído en Cristo y ha sido bautizado la primera ordenanza que dejó el Señor que celebre con nosotros entonces y si usted viene de otra congregación pero usted ha bajado a las aguas bautismales ha sido bautizado es decir porque ha creído en Cristo le invitamos a participar también con nosotros si usted gusta y hermanos siervos y diáconos les di un poco de tiempo porque sé que estaban realizando otro ministerio dice la palabra del Señor de la siguiente manera porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí hay hermanos siervos y diáconos distribuidos por toda la por todo el lugar para servir a la congregación y aquí tenemos los elementos el pan sin levadura el fruto de la vid y vamos a agradecer al Señor que que tenemos esta bendición que Él nos provee esta bendición hermana Jan y llenos en oración por favor oremos gracias Señor por ser comunidad unidos por ti Señor en este encuentro que tenemos como tú nuestro Salvador Señor gracias porque tú nos has hecho uno y hoy Señor contamos con estos elementos que nos permiten recordar ese sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz gracias Señor por la sangre derramada gracias por el cuerpo Señor entregado para ser molido por nosotros Señor y gracias hoy por este este jugo Señor y este pan que nos recuerdan ese amor tan grande te pedimos que lo hagamos con esa conciencia Señor de tu amor por nosotros en memoria de ti amén dice entonces la palabra que el Señor dijo partió el pan y les dijo comer adelante hermanos pueden servir a la congregación por lo largo de tu corazón Mi maldad desapareció en la cruz, en la cruz, mi brillar otra vez la luz. Mi maldad desapareció en la cruz, en la cruz, mi brillar otra vez la luz. Ya nace por mi regresión, fuiste a morir, fuiste a morir por ti. Sacré el puente de mi salvación, allá en la cruz, oh buen Jesús, por tu amor. Por tu amor, por tu amor. Mi maldad desapareció en la cruz, en la cruz. Mi maldad desapareció en la cruz, en la cruz. En la cruz, en la cruz, oh buen Jesús, por tu amor. Mi maldad desapareció en la cruz. 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 Allá en la cruz, oh buen Jesús, allá en la cruz, oh buen Jesús, por tu amor. Amén. Él nos llama a celebrar esta ordenanza. De hecho, es una ordenanza, es un mandato de Él. Y estamos hablando justamente de obediencia. Y en obediencia nos encontramos en Él. Somos aquí un mosaico de personas de distintas culturas, hasta hasta razas. Somos diferentes, de diferentes colores y formas incluso de ser, grados académicos. Por eso este mosaico también de personas aquí al frente, jóvenes, adultos. Pero todos nos unimos porque toda controversia termina en la obediencia a Cristo. Si tú obedeces a Cristo, si yo obedezco a Cristo, estamos unidos entonces. Somos parte de su reino, de su pueblo, el cuerpo de Cristo. Y esta celebración, de eso nos habla justamente, de la comunión de la iglesia. Era uno solo el pan, dice Pablo. Así nosotros, aunque somos muchos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos un pueblo unido. Por eso, hermanos míos, celebremos esta ordenanza con la conciencia de que somos iglesia. Y qué interesante que, tal como estaba planeado, nos corresponde celebrar esta ordenanza un domingo previo a cuando habremos de estar en otro lugar. Yo espero que sigamos allá juntos. Ahora, estos cuatro domingos, en aquel sitio donde Dios mismo provee que se nos permita estar allá para reunirnos y juntos como iglesia, como lo que manifestamos ahora mismo, justamente, de estar unidos. Profisos. Dice entonces la palabra Lo partió y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Amén, comamos Gracias Señor Por su sacrificio por nosotros, gracias Porque nos da razón Señor para seguirte, obedecerte Más allá de discusiones y de cualquier Controversa que exista respecto a ti Respecto a la vida eterna Señor tú eres Dios Nos has salvado, nos has transformado Bendito seas Y gracias por haber entregado Cuando era su nombre en la persona de Jesús Tu cuerpo para sacrificio en nuestro lugar Bendito seas Señor Amén Dice la palabra Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Adelante hermanos, siervos y diáconos Pueden servir a la congregación Un sabre amor Y encontré dolor No entendía nada, en mi interior buscaba respuestas, alguna razón que le diera fuerzas a mi corazón. Más no encontré que perdieran de mí, hasta que veí al Calvario y a Jesús. En la luz de su amor se entregó por amor por ti, por mí. Me perdonó, Él me encontró, por mi Señor te salvó. Por amor, fui tras la maldad, sin saber por qué, que tan fuiste sola. Yo me encontré, el miedo me atrajo, mas Él me encontró. Jesús va conmigo, que sola no estoy. Hoy tengo en Él, que me llena de paz. Me llama cambió, Jesús con su amor. El Señor, Jesús mi amor, se entregó por amor por ti, por ti. El Señor, Jesús mi amor, se entregó por amor por ti. El Señor, Jesús mi amor, se entregó por ti. El Señor, Jesús mi amor, se entregó por amor. El Señor, Jesús mi amor, se entregó por amor. Amén. El Señor dijo también, si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Nos unimos en Él, por eso se llama esta celebración, la comunión. Nos unimos en Él porque Él es la única fuente de salvación. Tus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo y los míos también. No hay una manera distinta de ser salvo, más que por lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso nos une también, nos hermana y nos compromete los unos con los otros. Porque aquella vez cuando desde la cruz también le dijo a María y a tu hijo y a Juana y a tu madre, le estaba diciendo eso también, se tienen los unos a los otros. No están solos, se tienen, háganse fuertes entre ustedes. Compréndanse, ámense, recibanse porque le dijo, ¿no? Lo dice el texto, la recibió en su casa. Recibanse en sus respectivas casas y sean unidos. No somos solamente un grupo de personas que nos reunimos cada domingo. No, somos una hermandad, somos una fraternidad. Vale la pena que si usted no toma tiempo para visitar a otros hermanos, que se haga amigos. Si es varón, venga a la reunión de varones. Si es mujer, vaya a las mujeres, si es joven, así está la unión de jóvenes. Intégrase una zarza, un grupo celular de nuestra iglesia. Eso es hacer, ser obedientes a esta ordenanza que nos dejó. De eso se trata esta ordenanza. Dura un poquito, unos pocos minutos la celebración. Pero lo que significa y lo que representa, dura toda la vida entre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Gracias. 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 Dice entonces la palabra. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Amén. Bebamos. Gracias, Señor, por tu sangre derramada por nosotros. Nunca, mientras estemos en esta tierra, alcanzaremos a comprender y agradecer suficiente, Señor. Gracias por tu perdón de nuestros muchos pecados y por la promesa de vida eterna que nos hace a todos nosotros. Y gracias por la provisión de la familia cristiana, la iglesia, refugio, arca donde estamos protegidos del diluvio. Para que mientras vienes por nosotros o nos llevas a tu presencia, podamos estar firmes y crecer en ti. Bendito seas. Gracias por el perdón. En Cristo Jesús lo decimos. Amén. Aún sin poder La herida de tus manos toca Hay en mi alma Hay en mi alma un gozo profundo Que hace mi fe vibrar Cristo, yo creo en ti Yo siempre quiero en ti No creo al ver Creo porque Eres real en mi corazón Cristo, yo creo en ti Y todo me entrego a ti Puede el mundo hablar por hablar Más nunca podrá Hacerme duda Yo creo en ti Enviado del cielo Enviado del cielo Eres aquel escogido por Dios Eres el único y cierto camino Hasta tu corazón Moriste en la cruz Resucitaste Resucitaste y hoy vives en mi Venciste al pecado Venciste al pecado Y ahora soy libre al fin Cristo, yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Yo creo 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 en ti Y todo me entrego a ti Puede el mundo hablar por hablar Puede el mundo hablar por hablar Yo siempre creeré en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Porque yo sé que tú eres real Cristo, yo creo en ti Y todo me entrego a ti Yo creo en ti Cristo, yo creo en ti Y siempre creeré en ti No creo en ti, creo por ti Porque yo sé que tú eres real Y yo creo en ti Y todo me dejo a ti Por lo que tú has hecho en ti Nadie podrá hacerme en el ar Creo en ti Creo en ti Amén Y dice el apóstol Así pues todas las veces que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Así que esta celebración tiene que ver con el pasado Un evento real, un evento histórico real Tiene que ver con el presente Porque ustedes y yo nos comprometemos a estar unidos A creer en el Señor Como dice este hermoso canto Y también tiene que ver con el futuro Porque lo celebraremos una vez más Allá en los cielos con el Señor Él presidirá esta celebración en los cielos En las bodas del Cordero Y estaremos felices por la eternidad Gracias a Dios por eso Gracias a Dios por unirnos como pueblo Por salvarnos y por darnos este desafío A la obediencia Oremos Señor Santo Gracias Por esta celebración que nos permite realizar Señor Gracias por lo que significa Por todas las enseñanzas Las doctrinas Señor Que representa Y que nos ayudan a entender Que no debemos tener otra cosa más que gratitud Por lo que has hecho en nuestra vida Señor te pedimos que Nos bendigas a todos siempre Pero que esta celebración Señor Allá en casa En la calle Donde quiera Siga Resultando vida Comportamiento Que unidos Señor Aunque esparcidos en la ciudad Unidos en obediencia a Ti Podamos compartir con otros El mensaje de Tu reino Úsanos Dios Como iglesia Unida Fuerte Sólidamente Fundada en Ti Señor Para alcanzar a Todas las personas de esta ciudad Y del mundo entero Que aún no te conoce Te lo pedimos En Cristo Jesús Amén Adelante hermanos Pueden recoger Por favor Las cosas Pueden recoger